Emma y Bruno son dos primos que quieren saber Emma y Bruno son dos niños que quieren aprender No tienen miedo de preguntar ni de responder Lo primero es conocer tu cuerpo y conocerte a ti Lo segundo es preguntar y lo tercero es comprender Emma y Bruno quieren que niñas y niños conozcan Emma y Bruno pregunten y comprendan Emma y Bruno preguntas y respuestas Gracias por ver el video